De esa lavina soy chinita y chinita y De esa lavina soy chinita y chinita y Mi kilo de mis tolipatay, lipatay Me dicen el pintao, sí señor, sí señor Pintao y muy mentao, así soy, así soy De esa lavina soy, sé cantar, sé cantar De esa lavina soy, sé cantar, sé cantar También sé, sí señor, zapatear, zapatear Pásate al otro lado, ranito y flores Leila, laila, 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 laila Me gusta darme el gusto con tus amores ¡Gracias!